Hace poco me dio un espasmo brancorespiratorio y sentí que me ahogaba y que me moría. La muy querida actriz Leti Calderón tuvo un pequeño encuentro con distintos medios de comunicación. Para sorpresa de todos, la guapa actriz confesó que hace unos días estuvo hospitalizada por unos contratiempos respiratorios que tuvo. La protagonista de Esmeralda dio a conocer que ella pensó que partiría de este mundo. Si ya no me decía, mamá, no me puedes dejar. Te juro por Dios que sí me abrió los ojos de decir, ¿qué tal si me hubiera muerto? Leti Calderón le platicó a diferentes medios de comunicación que ella tuvo un broncoespasmo, un estrechamiento involuntario de los bronquios, que son los dos tubos, que permiten que el aire entre desde la tráquea a los pulmones. Yo ya me imaginaba que mis hijos me encontraban en el baño porque corría al baño a echarme agua. Ya platicando más tranquila porque afortunadamente la situación no pasó a mayores, Leti contó que uno de sus hijos, fruto del matrimonio que tuvo con el abogado Juan Collado, le decía que no podía partir de este mundo, ya que lo dejaría completamente solo. El día de mañana que yo me tenga que ir, esté preparado para vivir solo, él y el otro. La también actriz de teatro manifestó que de verdad ella sintió que se iba de este mundo. Ella no pudo respirar por un par de minutos o segundos. Ella no sabe cuánto tiempo fue exactamente, pero de verdad aseguró que se le hizo eterno. Me da miedo que les vayan a preguntar, de verdad, de verdad les agradezco muchísimo que no les pregunten. A partir de esa situación la guapa actriz tomó la decisión de querer enseñarle a sus hijos a ser más independientes. Y es que por supuesto los hijos estamos tan acostumbrados a que nuestros papás nos hagan de todo, que cuando nos ponemos a pensar si ellos faltarían, ¿qué haríamos? Le agradezco de verdad, de verdad, de todo corazón, porque no crean, sí me he dado cuenta que son muy discretos cuando estoy con ellos. Por otra parte, Leti se dijo muy agradecida con los reporteros y medios de comunicación al ser tan discretos con sus hijos, cuando la acompañan a los eventos. Es importante recordar que desde julio del 2019, Juan Collado tiene un proceso por diferentes actos y todo este tiempo ha permanecido dentro de las instalaciones de las autoridades al norte de la Ciudad de México. Luciano y Carlo por supuesto que conocen la situación y aunque no sea tan a fondo, ellos saben que su papá no está ahí libre. Muchas personas tachan a los reporteros de ser súper indiscretos, pero específicamente con los hijos de Leti. Ellos han sido muy amables y Leti Calderón por supuesto que lo agradece. Afortunadamente esta situación de Leti Calderón no pasó a mayores, pero realmente nos ponemos a pensar que la vida se nos va en un parpadeo. Por eso lo más importante es aprovechar cada segundo de nuestra vida, aprender a hacer nuevas cosas y sobre todo, agradecerle a las personas que están cerca de nosotros, porque nunca sabemos cuándo dejarán de estar ahí. Esto fue El Muro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, ¿qué te parece si checas este siguiente video? Estoy segura que te va a encantar. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.